A Raminos, Fumalo Bajo, Lino Bajo, Lino Bajo, Lino Bajale despacito Aca, aca, Fumalo, ve como bajamos Bajo, Lino Bajo, Lino Bajo, Lino Bajo, Lino Bajo, Lino Bajo, Lino Y este vídeo lo estoy en YouTube Así es ¿Cuál es la página en YouTube? Mark Ethernet Vamos a ver Este no tiene la bomba este ¿Eh? Allá están tirando la goma Con el azul